Aquí en Enfoque Monterrey, muchas gracias por continuar con nosotros. Un saludo a las personas que van manejando, tengan mucho cuidado, manejen con precaución. Y fíjense, siempre hemos platicado aquí, incluso tenemos una sección para platicar cómo están las calles de la ciudad, cuántos accidentes han ocurrido por lo general en cierto lapso. Y me da mucho gusto recibir aquí en la cabina porque son temas muy, muy interesantes estas cuestiones que tienen que ver con la cultura vial. Nos han comentado mucho en las redes sociales que nos hace mucha falta a los regios. Hay otros que dicen que va por buen camino. Pero pues para platicar de todo esto, además de un movimiento que se me hace muy interesante, tenemos aquí en la cabina a Hervey Cuellar. Ustedes lo recuerdan en el estado, en algunas asociaciones, en varios grupos, también excomisionados, ciudadanos de Tránsito de Monterrey, en la pasada administración. Antes que nada, Hervey, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, es un placer estar aquí y saludar a tu auditorio y sobre todo platicar sobre este tema que hoy por hoy ya sabes que es un tema muy álgido en Monterrey. Así es, un tema muy álgido porque pareciera, muchas personas lo platicamos ahorita a través de redes sociales cuando platicamos de los accidentes porque por lo general siempre empezamos nosotros a la hora en plena tarde y pues por lo general siempre en Monterrey, solamente hablando de Monterrey, por lo general siempre en una jornada hay 60, 70 accidentes hablando de la mañana. Hay veces que algunas personas nos platican que les tocó ver que alguien me conducía de una forma pues no tan agradable. Nosotros mismos tal vez al conducir nos damos cuenta que vaya, que sí nos hace falta esta cultura vial aquí en la ciudad. No, definitivamente, mira, precisamente el movimiento vial ciudadano nace como consecuencia de una necesidad, de una necesidad que tiene que ver con este padecimiento que le hemos llamado una inmovilidad vial existente en Monterrey y su área metropolitana. Y por el otro lado, el otro eje es la cuestión de la ausencia completa de agentes que monitorean el tráfico aquí en Monterrey. Y otro de los ejes es precisamente la cultura vial. No, definitivamente que Monterrey se distingue como una capital industrial mucho, muy importante a nivel internacional y también en la República Mexicana. Nada más que todos los que andamos en las calles de avenidas de aquí de la capital y su área metropolitana, pues tenemos un padecimiento. Pero pareciera que es un cáncer que no podemos superar, pareciera que no podemos alcanzar ese cometido de esa cultura vial que tanto necesita Monterrey para estar a la par y acorde con otros estados y con otras ciudades, no solamente la República, sino también a nivel internacional. Entonces, por eso le hemos apostado a Movimiento Vial Ciudadano, donde hay una serie de personas que de manera voluntaria se han agrupado, donde yo también estoy ahí involucrado, y donde estamos dispuestos precisamente a cooperar, a colaborar con la autoridad administrativa, con los alcaldes del área metropolitana y sobre todo aquí con Monterrey. En ese sentido vamos y en esa línea vamos. Bueno, quiero recalcar una cosa porque verás que cuando fui comisionado, algunos y muchos, y yo creo que todavía muchos, siguen diciendo que si yo percibía salario, y que Margarita me pagaba, y que si no me pagaba, y que Larrazal me pagaba, y que si no me pagaba. Bueno, hasta una empresa ahí de grudas traen de que también me pagaba. Entonces, la verdad de las cosas es que en esta agrupación y en aquella recibimos ninguna contraprestación. Aquí es free, como decimos, vamos por convicción, y vamos porque Monterrey debiera ser una ciudad con muchos enfoques, pero con un enfoque sobre todo con mucha seguridad vial, y yo creo que es un factor interesante que con esa seguridad traería todavía más movimiento, más turismo aquí a la capital, y por eso le hemos apostado a los ciudadanos a esos ejes que estoy comentando. Hay gente que se asusta, gente que viene de otros lados cuando ve cómo manejamos, los que vivimos aquí en el área metropolitana, y tal parece que ya nos acostumbramos, ¿no? Que ya pareciera que todo esto, el conducir mal, el ir muy rápido, cuestiones tan básicas como no respetar los límites, y sobre todo que hay una, pudiese parecer que hay una carente falta de cortesía, y a veces hasta sentido común al momento en que estamos tras un volante. Tú lo has dicho, y perdóname la expresión, pero es una expresión campirana, son muy atrabancados aquí, y yo siempre pongo el ejemplo del conductor, donde yo también me incluyo y me anoto, ¿verdad? No pongas el direccional de que vas a cambiar de carril, porque te va peor, te va como en feria. Entonces, y un aspecto que yo veo en otras capitales, en otras ciudades, y a veces me da coraje compararme con los vecinos del norte, pero ese concepto que tú dices de ser cortés, pareciera que para nosotros no existe en el diccionario, pareciera que nosotros somos agresivos al manejar la velocidad a todo lo que da, los rojos, pues ya nos empezamos a volar porque no hay quien nos vigile, ahora sí, ¿quién nos vigila en esta ciudad? En el caso de las colisiones, pues creo que van incrementos, navegamos en un vacío de información, porque no la tenemos. Lo que acaba de decir en materia de accidentes, por ejemplo, de 60 a 70, pues se me hace que son pocos. Se me hace que hay puntos donde se han venido incrementando y ha hecho que la cifra se haya aumentado. Por ejemplo, el caso de Revolución y Morón Esprieto, en el caso del mal llamado carril express deberá ser de flujo continuo, porque el express invita la velocidad, que tenemos ahí choques de alto impacto. En el caso de Fleteros y Gonzalitos, que es otro punto álgido, se me hace que andamos ahorita en un promedio entre 90 y 120 accidentes diarios promedio, sin que llueva. Porque lloviendo es a 160, 180 colisiones diarias. O sea, es muy lamentable y es grave, porque yo no veo más que esta parte de aquí de los ciudadanos que nos agrupemos, que estamos haciendo algo por la cuestión de la vialidad aquí en Monterrey. Ahora, Movimiento Vida del Ciudadano, ¿cuál es el perfil de las personas que están participando a parte de usted? ¿Es el requisito tener alguna experiencia, haber participado en algo similar antes? ¿Quiénes son las personas que están en este movimiento? Bueno, mira, qué bueno que me preguntes. La verdad es que es una agrupación con mucha apertura, puede participar cualquiera persona. El único requisito es que tenga voluntad y buena disposición para querer ayudar a la ciudad. Ese es el perfil y eso es lo que queremos hacer. Entonces, aquí pueden venir políticos, pueden venir religiosos, pueden venir de cualquier asociación, jóvenes, con cualquier enfoque. Aquí el único requisito es que vamos ayudando a la ciudad, vamos ayudando a la autoridad. Es un organismo apartidista completamente y no tiene colores. Ni es azul, ni es rojo, ni es morado, ni es pinto. Aquí viene venido todo aquel que quiera colaborar y quiera ayudar a la ciudad. No es necesario que seamos expertos en ingeniería vial y en realidad. No, 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 inclusive te quiero decir una cosa. Cuando yo presenté esta inquietud al Instituto de Ingeniería Civil del Estado de Nuevo León, me lo tomaron con mucho afecto. Es uno de los pilares, es uno de los apoyos que actualmente tenemos nosotros y se ha venido sumando más gente con mucha experiencia en estos ministerios. Pero es importantísimo, por ejemplo, el Instituto de Ingeniería Civil. De aquí estamos por contactar a Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estamos enviando hoy, este día, comunicados a todos los municipios otra vez para que nos apoyen en esta actividad que vamos a hacer netamente ciudadana. Este, pues con el afán de ayudar, no lleva otro team de esta parte. Y esto hay que dejarlo muy claro, porque algunos me preguntan y me dicen oye, es que ahí viene el 2015. No, pues no. La verdad es que hoy por hoy los partidos, este, como que ya entramos a un proceso de hartazgo. Los ciudadanos sí es lo que menos nos interesa. Yo creo que debiéramos ir por las gentes, por las personas y pensar en esos perfiles para que nos gobierne en el 2015. Pero no es un organismo, creo, con esa intención, ni con ese objetivo, ni tiene nada de partido esto. Esto tiene una firme intención de ayudar a la ciudad, de ayudar al área metropolitana y que se sume el que se quiera sumar. Ahora, ¿cuál es el procedimiento en el que se va a ayudar? ¿Van a presentar propuestas con todos los que participen? ¿Se va a hacer algún consenso para ver cómo se puede mejorar? ¿Se les va a presentar a los gobiernos, tanto del Estado o municipales? ¿Cuál va a ser la forma? Mira, son varias líneas. Una parte de ellos es que necesitamos ser propositivos. Este, porque para criticar, pues todo el mundo levantamos la mano. El tema es dar también el medicamento. Entonces, sí vamos a llevar una línea propositiva apoyado por ingeniería civil. Vamos a estarle diciendo, el caso de Monterrey, de usuario metropolitana, qué hacer en algunos puntos que son conflictivos en este momento. Te pongo el ejemplo. En el caso de Revolución y Morón Desprieto, donde vienen cinco flujos, seis, con una calle transversal que corre de suelo norte para entrar a tres carriles que es el puente. Es horrible entrar todas las mañanas y al mediodía en esos puntos. Entonces, ahí necesitamos agarrarnos de la mano con la capital del Estado, Nuevo León. Decirles, señores, necesitamos un monitoreo más de cerca. Una especie de base de agentes de tránsito que esté permanente en ese sentido. En el caso de peatones, por ejemplo, necesitamos generar un programa donde el peatón sea primero. Ahorita tú atraviesate una avenida y te llevan. Entonces, pero es que falta también la cuestión de las pinturas de las hebras. No hay una delimitación por donde pase un peatón. No hay una delimitación tampoco en las esquinas. También al peatón hay que educarlo. Hay que decirle, señor, tienes que cruzar por las esquinas, por donde yo te estoy diciendo. Tienes que tomar el camión en la esquina, no a mediación de cuadra. No te cruces a mediación de cuadra porque te van a atropellar. Bueno, en ese sentido, en esa parte también va. Y la otra parte que tiene que ver con ustedes es la cuestión estadística. Hoy por hoy hay un vacío. Tú, nadie, ningún medio de comunicación sabemos lo que está pasando en Monterrey, ni en su área metropolitana, ni mucho menos nos la informan. No nos dicen qué están haciendo, ni cuántos accidentes hay, ni cuántos tipos de ebriedad, cuál fue el más fatal. O sea, no sabemos nada, ni qué medicamentos están aplicando en cada caso. Fíjate, el día de ayer observé, y esto tiene que ver con el mal llamado carril express, en el caso del express de Morones, donde se vuelca un trailer y produjo un cuestionamiento, pero de kilómetros de Poniente Oriente. Sí, cuando ocurre un choque, ya sabemos que en el plano está parado el tráfico. Pero la gran pregunta que nos hacemos los ciudadanos es, ¿quién le está checando la velocidad a estos jóvenes? A los traileros, al transporte urbano, a los taxis, ¿quién? No hay nadie que lo esté haciendo. La agencia estatal del transporte, pues ahí está dormida. En lugar de sacar sus elementos y decir, oye, pues déjame arrancar con un proceso preventivo, si ya no lo queremos correctivo, sino más que prevengan, que eso es a lo que le apostamos, que prevengan este tipo de cosas. Ahora, los municipios, las autoridades deben de tener, por ley, decisiones así, deberían de tener este tipo de estadísticas de cuántos accidentes son por cada rubro, esto con el objetivo de que se hagan menos y de poner, pues en este caso no nada más como lo decíamos ahorita, no nada más de señalarlo, sino también de poner una solución a esto. No, definitivamente, pero no lo tienen. Mira, en el Mabor refería a Monterrey porque fue la primera vez que se hizo, eso es un hecho histórico, y no lo hizo un servidor público, lo hicieron Ciudadanos, un observatorio vial que se construyó ahí adentro de esta Secretaría y que servía para esto. Te arrojaba quiénes eran los que más tenían accidentes, si eran hombres, si eran varones, a quiénes más se infraccionaban, dónde había más accidentes, en qué cruceros, dónde ameritaba poner algún medicamento porque había muchos, muchos choques. Entonces, este tipo de cosas te lo arrojaba ese observatorio vial. Y ese observatorio vial se colgaba con otro proceso que, ya no sé si está ahorita en las instalaciones, yo tengo ya un año y medio no ir, desde que se acabó la comisión, pero había otro proceso que se llamaba regio vial. El regio vial era un proceso de retroalimentación del conductor que de ahí donde estaba atorado, te estaba reportando las fallas y te estaba diciendo, señor, aquí un semáforo no está funcionando, señor, aquí estamos atascados, ya tengo 30 minutos aquí, necesitamos un agente de tránsito, señor, hubo un choque aquí, una colisión, mataron a alguien, atropellaron a alguien. Entonces, esa retroalimentación servía para ponerle en ese momento una solución. Pero, honestamente, el fenómeno que sucedió aquí en el caso de Monterrey, específicamente de la cuestión de los marinos y que fue una cuestión más que constructiva política, pues ya no sé, porque yo ya no veo que anuncien una estadística, ya no veo yo que cuando viene un huracán o vaya a ver mucho, le digan al ciudadano, oye, no pases por aquí porque te atoras o te ahogas o te pasa algún percance, yo no veo eso, yo no, vaya, hay un vacío completo de una información donde los medios de comunicación que ayudan mucho a estar informando a la gente sobre esto y a nosotros los ciudadanos también nos ayudan más porque nos están diciendo, oye, por ahí no pases porque te atoras o sácale la vuelta o ves las calles alternas cuando se hace una obra, pues yo no lo veo. A mí me ha pasado en lo particular, donde llegas de repente y estás cerrada una calle o dos carriles y quién dijo eso y quién lo anunció, pues nadie. Y te la estantea y eso puede ocasionar algún accidente. Claro, no, definitivamente. La desesperación, la desesperación en conducir produce estrés, fíjate bien. Y el estrés te produce una especie de proceso negativo cuando llegas a laborar porque llegas todavía inquieto. Harto, enojado y ya no buscas ni qué es la culpa, sino quién te vaya a pagar. Llegas con unas oraciones con tus compañeros que no quisiéramos escuchar. Y aquí en Monterrey, esos tiempos perdidos equivalen más o menos a 13 mil millones de pesos al año en pérdida de tiempos muertos, porque es 1.7 de horas muertas en esa inmovilidad, que ahí estás atado, ahí estás atascado, no puedes salir. Entonces, esa parte de ahí que yo refiero, esa es la que nosotros vamos a hacer. Eso es lo que vamos nosotros a coordinar. Y también, por ejemplo, da una receta en el caso de la carretera nacional con ingeniería vial, desde luego. Y algunas avenidas que tienen que estirar tarde que temprano porque tienen que generarse circuitos interiores en el centro de la ciudad. Me pareciera que le dan largas a todo eso porque los problemas son los mismos. Es que no hay voluntad política. Ahora, usted que estuvo hablando de Monterrey, porque es en donde estuvo usted, ahora que a cargo de estas áreas están elementos de la Marina a simple vista, ¿cuál es el trabajo que están haciendo y les falta algo en este tema? Yo creo que les falta todo. Mira, hubo un fenómeno aquí que yo creo que fue el factor político lo que trajo como consecuencia que mucha gente que estaba dentro de esa secretaría con mucha experiencia de toda la vida, que eran los que sabían. Ellos le llamaban abanicar, por ejemplo. Yo no veo ahorita a nadie que abanique. Es mover sus brazos y estar dirigiendo el tráfico. Un silbato. Yo no veo a nadie que traiga un silbato. Entonces, no, claro, van a tardar muchos años en volver otra vez a generar ese hábito de cultura y de aprendizaje. Porque los que sabían los echaron fuera y no se quedaron con nadie. De perdido los hubieran dejado como capacitadores, pero ni tan siquiera tuvieron esa habilidad para hacerlo. Entonces, falta mucho. Y estamos viendo que entonces la cuestión de cultura vial no solamente es el estar enojados o el estar ahí recordando familiares cuando vamos manejando, sino que la autoridad también tiene mucho que ver en este caso y hay cosas que se están dejando de hacer. Es un binomio que tiene que estar atado. Primeramente, alguien tiene que liderarlo y tiene que ser la autoridad. Y segundo, el automovilista. Nosotros como ciudadanos también tenemos una responsabilidad. Porque si nosotros no auxiliamos, no ayudamos, quiero decirte que es letra muerta todo esto de que estamos hablando. Y se van a seguir presentando accidentes y enojos y cuestiones y todo este tipo de casos. Ahora, para sumarse a este proyecto Movimiento Vial Ciudadano, las personas que nos están escuchando, los jóvenes, las amas de casa, los profesionistas, ¿cómo le pueden hacer? Mira, hemos generado nosotros un Twitter al cual pueden ustedes acceder. El que quiera hacerlo, un Twitter que es arroba Movimiento Vial C. Movimiento Vial C. El otro es un Facebook, diagonal Movimiento Vial C. Cualquier persona que desea hacer algún comentario que quiera sumarse, bienvenido. Aquí el único requisito, vuelvo a repetirlo, es que haya voluntad y haya buena disposición para ayudar a la ciudad. Exacto, porque describirlo, lo podemos hacer todos, pero proponer, pues ahí es, ¿no? No, es que ahí es donde, no, y aparte recuerda que en el escritorio las cosas eran muy bonitas. El tema está en la ejecución, ahí es donde vayamos, todos vayamos, yo me incluyo. Entonces, hay que aliviar esos males, pero en la ejecución, allá en piso, en el campo, es lo que tenemos que hacer. Muy bien, muchas gracias, Ferbeco, ya por estar aquí con nosotros. No, me te agradezco a ti y a tu auditorio por haberme concedido estos minutos aquí en tu programa. Muy agradecido. No, al contrario, muchas gracias, y sobre todo recordar esto, que pues hay que proponer, hay que participar, y sobre todo en estas cuestiones donde hay cómo nos hace falta estos temas de cultura. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes.